Tenemos una bajante, llamémosle, dentro de las extraordinarias. Se nota en el río porque hay demasiados bancos de arena y la costa también notamos elementos que antes estaban bajo el agua y no los veían. Y los peces, ¿qué pasa en este tiempo? Que está siendo frío, están los peces como fondeados, como dice normalmente el pescador, en los lugares más profundos y en el cauce principal, porque es el único lugar donde hay agua y acuérdense que en este momento no hay conectividad con el valle aluvial. Entonces, ¿qué pasa? La gente hoy, yo en mi condición de director del Instituto de Ideología, les pediría a la gente precaución y mesura, porque se van a encontrar con mucho más facilidad para la pesca, tanto comercial como deportiva. Pero pesquemos dentro de los límites normales y no hagamos perjuicio con una captura exagerada, porque después vamos a tener que sufrir las consecuencias cuando no tengamos los peces. Recuerden que en esta época los peces están como queriendo terminar el invierno y preparándose para un próximo periodo migratorio para la reproducción y ahora lo vamos a ir a pescar y a molestar en exceso. Entonces la idea es precaución, cautela y disfrutar del beneficio que tenemos estos peces en el río, pero no siendo depredador. Claro, bueno, eso le iba a decir, estamos en un tiempo donde quizás es la del tiempo de reproducción. No, la reproducción va a venir después, cuando empiece, o sea, la reproducción se desencadena siempre y cuando haya una creciente, aumente el fotoperíodo y aumente la temperatura, cosa que todavía no se está dando, pero los peces se están preparando para eso. Bien, bueno, entonces ya tiene que estar enterado el correntino de que por más de que guste de pescar, que sea con prudencia. Pero totalmente, ojalá que la gente escuche esto y que realmente cuidemos. Justo es el momento más oportuno para cumplir con nuestra obligación de ser humano de respetar la vida de los animales y justo en este momento que están vulnerables, no pescarlo en exceso.